Acá está el trenado. Está entrenado para ir al co-apu. A ver, vamos. Si se te puede hacer un trenito, le pones el legal. Si se puede, ahí está. Anda, su perro, vete a entrenar. Es para que te entrenas. Má, ya hay muchos locos acá en Chichulo, chaval. Esa madre está mal esa madre está haciendo. El perro está tomando agua. Porque hay cuerpucha que hace. Queda ahogada, queda. A la verga, ahí lo tiró. A la verga, ahí lo tiró. Chingue...